Esto es la órbita cristiana La Iglesia de Jesucristo 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 Quiero más de ti Toma mi necesidad Dame tu preciosa paz Quiero más de ti Dame, 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 dame más de ti Dame, 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 dame más de ti Quiero más de ti Dame, 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 dame más de ti Bendito Señor Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Quiero más de Cristo Dame, dame, dame más de ti Bendito Señor Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Sin nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Sin nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Sin nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Quien irá abriendo caminos Forjando mejores destinos Pautas de amor para la humanidad Quien dirá Asumo ese rey Me entrego completo y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Quien irá a esos hombres tan desesperados Quien irá a esos matrimones acabados O ese niño que está solo sin hogar Esperando que alguien te ame Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Hombres de valor Desplazados Hombres de valor Que curran promesas Que sigan la luta atrasada Por la mirada en su salvador Por la mirada en su salvador El futuro en su salvador El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta El arco y sublime Que habita la eternidad Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu humilde Y para dignificar El corazón quebrantado El corazón quebrantado Sea la gloria Por los siglos Por los siglos Y su nombre santo es Tu santidad Tu santidad me envuelve Tu santidad me envuelve Tu santidad me envuelve Tu hermosura oh Dios Sin oscuridad Sin oscuridad Sin oscuridad Tu santidad me envuelve 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 Tu hermosura oh Dios Sin oscuridad Mi santo eres Señor, mi Redentor Mi santo eres Señor, mi Salvador Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Himnos del ayer Himnos del ayer Himnos del ayer Himnos del ayer Oh, himnos del ayer Yo te traigo a ti Estos himnos del ayer Son inspiración Que brotó del corazón Y te traigo a ti Estos himnos del ayer Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena En la presencia del Señor Un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Esto es la órbita cristiana Cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contar las bodas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloro Jesús es mi refugio En toda tempestad Y es la roca firme De la eternidad Que el viento no me mueve Ni me arrebatará Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio Nada me faltará Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Él vino y me halló Sus tiernas manos Él me acarició Tomó en sus brazos Y allí me arrulló Y allí me arrulló Amén 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 Gracias.